Cápsula para la vida en la U. 10 mitos y realidades de la alimentación saludable. Este es un tema que actualmente genera interés y comentarios. Gran parte de esa información es cierta y basada en evidencia científica, pero también hay afirmaciones y prácticas que no tienen respaldo científico y que en lugar de mejorar nuestra calidad de vida, terminan por enfermarnos. En esta cápsula te aclararemos algunos mitos. Primero, consumir grasas es malo para la salud. Mito, las grasas ayudan a transportar vitaminas y sintetizar hormonas. Segundo, dormir menos produce aumento de peso. Verdadero, las personas que duermen menos de 5 horas presentan un aumento de apetito y son más propensas a tener sobrepeso o diabetes. Tercero, beber agua caliente ayuda a perder tejido graso. Mito, para reducir el tejido adiposo o graso es necesario acelerar el metabolismo a través de la práctica de actividad física o consumiendo menos calorías de las que se necesitan, para que el cuerpo utilice energía de las reservas almacenadas. Cuarto, los productos integrales adelgazan. Mito, estos alimentos tienen prácticamente las mismas calorías que los alimentos no integrales, pero al tener más fibra y minerales generan saciedad y por lo tanto disminuyen el apetito. Quinto, saltarse el desayuno adelgaza. Mito, las personas que no desayunan tienden a aumentar de peso ya que sienten más hambre en las siguientes horas del día y tienden a escoger peor los alimentos que consumen. Esta fue una cápsula para la vida en la U, Coordinación de Bienestar, Facultad de Comunicaciones.